La música en Colombia está de luto, en su cuenta de X, la casa disquera Codiscos, informó de la muerte de Oscar Agudelo a sus 91 años. Luis Horacio, buenas tardes. Linda, buenas tardes, un saludo para todos los televidentes. El cantante nacido en Herveo, Tolima, el 23 de septiembre de 1932, deja un legado musical que ha acompañado a varias generaciones. Este, sin lugar a dudas, es la canción más emblemática de Oscar Agudelo. Desde un tétrico hospital. Gentiles amigos, les habla Oscar Agudelo, su eterno compañero de nostalgia, espero me recuerden. Inició su carrera en Girardot, pero su consagración fue cuando Codiscos le abrió la puerta. ¿Para qué vas a saber que estoy sufriendo? ¿Para qué vas a saber de aquel que no ama? Hay un caso muy particular con Oscar Agudelo. Siempre estuvo muy, pero muy agradecido de la ciudad de Medellín. Siempre muy, pero muy agradecido de la compañía que le abrió las puertas, que fue la compañía Codiscos, bajo el sello Celta, y donde grabó éxitos tan importantes como La China Hereje, Desde que te marchaste, y su cédula de ciudadanía musical, La Cama Vacía. La canción cumbre de mi carrera se llama La Cama Vacía, pero el disco de oro me lo dieron ustedes. Hoy más que nunca, su música retumba en cafés, bares, cantinas, y en las casas de Colombia. Sus canciones, muchas veces ligadas a un despecho o a un trago. Desde que te marchaste dormir casi no puedo, hay noches que despierto con ansias de llorar. Aquí gusta mucho el trago y entonces fueron canciones que tenían mensaje, primero que todo, tenían muy buen mensaje, buena musicalización, y fueron cantantes que en realidad sí son cantantes, buenas voces, muy buenos arreglos, buena musicalización, entonces tal vez eso hizo de que se hicieran más reconocidas estas canciones. Tenía 91 años y padecía de dos enfermedades degenerativas, como el Parkinson y el Alzheimer, que fueron apagando su vida y no lo dejó cumplir su sueño. Y voy a morir cantando en un escenario, yo sé que así es y así quiero morir. Paz en su tumba, Oscar Agudelo hizo parte de una gran gala de cantantes de la música popular, lleno de escenarios en Colombia y en el mundo, nos deja una gran herencia con sus canciones cantadas por pasadas, presentes y futuras generaciones. Su vocación por los boleros hizo que comenzara su formación musical en las ciudades de Pereira y Medellín. Finalmente, en 1953, su carrera artística pudo comenzar. Sus producciones son cantadas por toda Colombia. A paso lento voy rezando una oración. Colombia entra en una pérdida inmensa, pierde un ícono de la música, un ícono del arte, creo que para nuestra generación, para generaciones pasadas, en algún momento le habíamos escuchado temas como La cama vacía, que personalmente es uno de los temas de la historia que más me ha marcado. Dentro del conjunto de cantantes que han hecho de Colombia un semillero de música popular, amalgama de gambuco, ranchera, tango, boleto y vals ecuatoriano, es ineludible la mención a Oscar Agudelo. Quiero resaltar el legado que nos deja el maestro Oscar Agudelo, con más de 36 álbumes, representante innato de la música colombiana y como cantautor, creo que nos deja algo más que un legado. Muchos colombianos crecimos escuchando y cantando su música. Yo recuerdo por ejemplo que mi papá compró un cassette del maestro Oscar Agudelo y todas esas interpretaciones sentidas de él a mí me llegaban al alma siendo una niña. Oscar Agudelo dejó la cama vacía, pero su música perdurará por muchos años más. Muerte maldita que llevó a mi corazón.